Asimismo, damos la bienvenida al conjunto Unión Progreso de Santiago León de Chongos Bajo, Huancayo, en la modalidad Moderno, conjunto ya clasificado para esta final. ¡Somos la nueva Internacional! Unión Progreso de Santiago León de Chongos Bajo, Huancayo, se hace presente en el distrito de Zapayanga. Conjunto ya clasificado para esta gran final que inicia a partir de las 2 de la tarde, el día de hoy, sábado 25 de febrero. Este Gran Guaylas 2023, organizado por la Municipalidad Distrital de Zapayanga, encabezado por su electo alcalde, el ingeniero Miguel Paitán Soto. Unión Progreso de Santiago León de Chongos Bajo, Fue la presentación de Unión Progreso de Chongos Bajo en la modalidad Moderno, Conjunto ya clasificado para esta gran final del día de hoy. Así se vive este Gran Guaylas 2023, organizado por la Municipalidad Distrital de Zapayanga.